Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy vamos a hacer un rompe todo, un rompimiento de trabajo, pero es un rompimiento de amarre. Este trabajo es para una clienta que me solicitó el servicio para romper un trabajo que le ha hecho una persona que se ha... Se ha... ¿Cómo le digo? Se ha obsesionado, esa es la palabra, se ha obsesionado con ella y le hizo un trabajo para que ella solamente esté pensando en ella. Ella es una mujer casada y este hombre se obsesionó tanto con ella, pero a veces nosotras las mujeres debemos de tener mucho cuidado con ser muy coquetas o hablar mucho con una persona si somos casadas. Porque a veces los hombres se pueden confundir cuando uno dice una palabra, hola mi amor, ¿cómo estás? Hola cariño, ¿cómo estás? Uno quiere ser nice con la persona, pero hay hombres que eso lo toman como, wow, qué lindo me trata esta mujer, me gustaría tener algo con esta mujer. Y se obsesionan como es en el caso este, que este hombre se obsesionó con ella sin ser nada con ella. Entonces vamos a hacer rompimiento que hemos empezado con las velaciones que están acá, que estamos utilizando velaciones de separar para que separemos por completo y retiremos a este hombre de la vida de mi clienta. Vamos a hacer rompimiento de arrasa con todo, quita maldición, rompe trabajo y destrancadera para quitar cualquier maldición o cualquier cosa que haya hecho este hombre o trabajo de brujería porque ella no puede estar sin pensar en él. Entonces es una de las cosas que este hombre hizo. Entonces vamos a hacer un reventador también con velas de reventador. Vamos a reventar y vamos a hacer que ese pensamiento sea nulo para ella. Quemé una de las cuales yo le enseñé a ella en el prevideo de que está chispeando y sonando. Ella debe tener mucho cuidado porque él va a quedar enojado y puede conseguir información del marido y provocarle un problema. Así que debemos de tener mucho, pero mucho, mucho cuidado. En este caso vamos a utilizar la foto de ella porque vamos a hacer la limpia del cuerpo de ella y vamos a utilizar nuestro animal que es el que agarramos como el cuerpo de la persona. Entonces lo vamos a pasar por el cuerpo de ella pidiendo que todo lo que a ella le han hecho se deshaga y se le bloquee cualquier ganas de volvérselo a montar. Entonces vamos a pasarle, vamos a poner los aceites de contradaño. Vamos a poner contradaño para quitar cualquier daño que le esté haciendo este hombre. El contradaño, el tumba trabajo, las feromonas de tumba trabajo. Ella es muy bonita y el cara de perro. Él dice, esta mujer no la voy a dejar por nada del mundo. Vamos a pasarlo. Luego de tenerlo acá, vamos a ponerlo en un manto negro. Porque se le va a hacer la quema del tabaco junto con todo lo que vamos a poner en velación. Vamos a quemar todo, hasta el pollo vamos a quemarlo para que quede rostizado ahí, bien quemado. Vamos a quemar todo, vamos a quemar todo, para que quede todo acá abajo. Para tumbar cualquier trabajo. Y ponemos tumba trabajo a la velación para que cuando se termine la velación quede todo acá abajo. le ponemos la foto del tipo que está aquí vamos a poner así para que ella vea que es su foto vamos a ponerla aquí abajo donde hemos puesto esta oigan él no se va a quedar quieto no se va a quedar para nada quieto con la separación así que hacemos el rompimiento pero hay que seguirle poniendo retiro porque este hombre va a quedar obsesionado con ella obsesionadísimo como les digo siempre debemos tener mucho cuidado cuando nosotras las mujeres tratamos a los hombres porque queremos a lo mejor ser buenas personas pero pueden confundir los sentimientos vamos a quemar la foto de nuestra clienta para que quede ceniza y que se rompa cualquier daño que hayan hecho el nombre de ella también vamos a hacer una limpia de un señor y vamos a hacer una revocación él va a quedar bastante molesto bastante bastante molesto y va a querer vengarse de ella por eso ahí sí ya yo no puedo ayudarle mucho porque en eso puede ser que abra la boca habría que hacerle un tapa un tapa boca ok para que se calle que no diga ni hable lo que no debe de haber como le dije a mi clienta ella cayó en un segundo en la tentación de ese hombre y ahí vienen los problemas verbo mata carita dice el dicho entonces eso fue lo que sucedió en este caso ahora tenemos que cuidar de que este hombre no vaya a abrir el hocicote para que su marido sepa que ella tuvo un desliz con él son problemas graves porque si imagínense que el marido nos trata bien y todo y nosotros hagamos una de esas embarradas ayayay eso sí es peligroso ok ahora vamos a envolverlo perfectamente en un manto negro que es el cuerpo de nuestra clienta donde vamos a hacer las oraciones de la santa muerte para revocar y deshacer no vamos a deshacer el otro es el revocar para deshacer cualquier trabajo que hayan hecho para ella entonces vamos a primeramente a velar con el reventador que vamos a poner reventador ya pusimos la preparación de la vela rojo y negro para votar cualquier trabajo en lo que está está adelantando tenemos la otra ya para poner estos son trabajos para deshacer aquí tenemos ya la vela de deshacedor cuando queremos deshacer y no queremos revocar esto es la velación que vamos a poner para deshacer trabajos de brujería si no queremos revocarlo y queremos solamente deshacerlo esta es la que utilizamos pero si queremos revocar como el otro trabajo que vamos a hacer es revocación necesitamos la vela de revocar porque lo queremos enviar porque si no esto es un ping pong va y viene va y viene casi casi se ve ahí pero no hay ningún problema porque ahora le pongo ahí para que no se vea ahora vamos a quemar el tabaco vamos a quemar con los picantes que vamos a ponerle todo el picante porque ustedes saben que la vela de chile es la que necesitamos de limpiar o romper cualquier trabajo entonces vamos a utilizar el picante para ponerle a nuestro trabajo aquí como vemos aquí hay una vela de pensamiento esta que miren está mala porque otra vez vuelvo a ver en la velación problemas 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 y más problemas porque el el pensamiento de él la tiene ahí él se obsesionó con ella esto se llama obsesión él quiere tenerla cueste lo que cueste y si para él tenerla es provocarle problemas para que se separen según él creyendo que se va a separar va a estar con él pues se equivocó porque ella no siente nada por él excepto el amarre que él le hizo a ella entonces por eso es que vamos a reventar y vamos a seguir poniendo velaciones mucha velación para este trabajo este trabajo ocupa demasiada velación porque hay mucho riesgo de que este hombre vaya a causarle problemas a mi clienta ahora vamos con la oración de la santa muerte para romper la brujería que hayan hecho para mi clienta para mi preciosa clienta que ella me dijo que le dijera un nombre pero ya se me olvidó lo apunté y se me olvidó pero ella sabe que ella es la del arbolito de navidad ok arbolito de navidad algo ahí dice la canción así es el arbolito de navidad donde ella está paradita muy bonita pero tenemos un poquito de riesgo porque oiga mire como está esta cabeza que se va a atormentar mire la otra está chispeando si lo logran oír esa está chispeando y si hay riesgo riesgo mucho riesgo mucho peligro ok entonces pues lo dejo para continuar haciendo las velaciones la oración los tabacos que vamos a quemar con el humo del tabaco y tenemos la velación del tabaco el el puro tabaco porque como no fumo tabaco entonces necesito prenderle su su velación de tabaco todo esto es mucha pero mucha velación aparte de la carne que es la que utilizamos para que ella absorba cualquier trabajo que tenga ella en su cuerpo y le de tranquilidad pasa su mente pero si así como oigan él va a estar ahí necio vamos a fumar un tabaco al revés en este caso que lo veo peligroso voy a fumarme un tabaco al revés en este caso pues voy a hacerlo porque se necesita fumar un tabaco al revés porque no va a ser fácil de esta velación miren como está está fuerte esto vamos a emprender nuestro trabajo fuera de cámaras porque ya empiezo a fumar el tabaco para revocar vamos a revocar cualquier daño y sobre todo lo que venga a suceder en este momento bueno esto es para que mi clienta lo vea completo porque ella me pidió que si podía subirlo pues en este caso que es un poco diferente una limpia diferente entonces es cuando la voy a hacer así y se la dedico a ella para que ella vea el peligro el peligro en el que estamos el peligro de las mujeres de ser coquetas tal vez quizás no sea el caso de ella él se obsesionó porque ella es bonita pero a veces tenemos que tener mucho cuidado nosotras las mujeres casadas de andar coqueteando o este andar diciendo palabras cariñosas tal vez no malintencionadas para ustedes pero el hombre se va a obsesionar cuando ay que lindo me trata ay tan linda que es ay mira que linda que amable entonces se van pegando y es un peligro verdad entonces sigo en esto porque esto va para largo que tengan muy pero muy buenas tardes y nos vemos en el próximo próximo video yo Gracias.